Hay que ver Hay que ver Hay que ver Ya no olvides los problemas La vida es bella y se va Ya no cuentes más la arena La vida es bella y frutada Hay que gozarla ya Cada vez que yo rata la lupa y te quejas Tú das un paso hacia atrás Cada vez que ríes se llega la primavera Me gusta mucho que más El secreto que yo tengo está en esta cantera Que cuando me ven bailar Se estremece el mundo Pero con esta belleza ¿Qué es lo que puedo ayudar? Hay una vez que ganas de la buena Que se componga de cariño y amor Y le das mil vueltas con una esperanza Para que se cocine con tu calor Pues claro te lo podré Y dirás que no tengo nada Pero lo que sí te digo es que se canta Esa es que en el ajo le lleva buena Y un poquitico de ti mismo hay que dar Hay buena de buen ritmo Meregan un poquito Hasta que la goza de felicidad Ya no olvides los problemas La vida es bella y se va Ya no cuentes más la arena La vida es bella y frutada La vida es bella y se va Ya no cuentes más la arena La vida es bella y frutada Hay que gozarla ya La camina, la suerte y la abuela Si no cuentes más que mi muestra Abrega de buen ritmo Que le da un poquito La vida es bella y frutada Hay que gozarla ya